Tuve un sueño, Jamán. La sombra de un hombre. La oscuridad me rodeaba. Alguien se acerca, mi señora. Un extraño, pero que conoce su corazón. Mi hijo regresó. Es Moisés. Él es Moisés y Dios le ha ordenado que nos saque de la esclavitud. Deja ir a mi pueblo. Tu pueblo. Apareces ante mí sin lealtad ni gratitud hacia quienes te dieron lo que tienes. No estoy hecho para esta tarea. Gran parte de la religión judeocristiana se basa en Moisés. Es un padre fundador. Era especial. Él era el profeta elegido de Dios. Ustedes perturbaron el orden de mi reino. Él jamás le dará a esas personas la libertad. Que sientan nuestro desagrado. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Muerte. El poder que ejerces es grande. Salva a tu pueblo. Ahórrate el dolor que vendrá después. ¡Es hora de irnos! Todo sobre su vida es totalmente relevante para nosotros hoy. Lo que se necesita para ser libre es diferente de lo que se necesita para seguir libre. No podemos continuar por este camino. Si cedo ante el Dios de los hebreos, los cimientos se derrumbarán. Desapareceremos. Se lo advertimos. Él es quien da la vida y quien la quita. Yo te elegí a ti. Moisés.